hola amigos hoy voy a hacer un ron no ron ponche porque el mío no va a llevar ron pero un ponche de huevo ya mi abuela me dio la receta como ella lo hace lo visto de muchas formas ya tengo aquí las yemas de huevo tuve que sacarla clara porque no se usa clara pero como no voy a hacer mucho yo lo hice midiendo la cantidad que voy a hacer que nada más un poco así que no tengo que usar tantas latas así que vamos a ver en mi primera vez aquí tengo la misma cara y la canela que ahora voy a sacar en mi primera vez haciendo esto así que vamos a ver cómo me queda el ponche este lo usa en panamá siempre lo vas a ver en la mesa navideña siempre bueno hay gente que no les gusta pero por lo general siempre lo ves en todas las tiendas en los supermercados y todo eso que los venden entre vainilla si tenía vainilla la vainilla y tenía canela en rajita así que ya vamos a ver cómo me queda esta receta ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.